En el avance del capítulo de hoy del desafío de bots, las cosas están bastante preocupantes. Andrea les anuncia a los dos equipos que el premio mayor del ciclo subirá a 30 millones de pesos y que además de eso, pues tienen que darle a toda, porque esta es la primera prueba de comida, que es la más importante. Escudero en beta está bastante preocupado por el clima, porque dice que así es más difícil competir. Mientras se ve cuando los de beta están hablando, Juli toma la vocería del grupo, diciéndoles que tienen que ponerse de acuerdo para todos meterle las fichas, meterle las ganas, mientras May dice que sí, pero que debe ser un aporte de todos. Vemos también cuando Guajira dice que no quiere hablar, no sabemos qué habrá pasado en esta prueba, que los tiene así como tan cabezbajo, se ven las caras de preocupaciones de Guajira, de Jan. Y algo que llaman la curiosidad es que volvieron a poner ese subibaje en la piscina y sabemos que a beta le fue muy mal en esta prueba, no se sabe si producción lo esté haciendo para favorecer a alfa, que sabemos que fue quien ganaron en esta prueba, posiblemente esto vuelve y le afecte a beta. De igual manera, beta sabemos que está en una grande en ventaja con Escudero y Sarita. La verdad es que es injusto a veces que por culpa de algunos, otros participantes tan buenos como Iván tengan que salir de la competencia.